bueno continúa con la heranza el marcaje van a agarrar un chúcar o más un todito chúcar o esto lo vamos a ver luego una canción exclusiva en vivo ahora ya no sé en vivo estamos acá el toro es un toro bravo es un toro bravo ya lo sometieron ya lo metieron ya lo metieron ve 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 como lo metieron y 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 ¡Los santos a la familia San González Vila! ¡Arriba, que viva! ¡Se te encuentran! ¡Como al toro, como al toro! ¡Los santos a todos!